bueno compañeros les vamos a decir como estamos a trabajar programación hay una página llamada codebin.com enlace cpp raya tutorial es la cpp entonces aquí un ejemplo que dice ejemplo contra even que es impar o si es par yo ese link se lo mando y es más les voy a explicar esto con dibujitos en un papel que pasa si es para explicar yo le mando el ejemplo de esta página que ya está hecho después lo ponemos al lenguaje c y después al lenguaje basic para que veamos cómo funciona en lenguaje c siempre hay algo que es constante que es constante en lenguaje c usted colocar que incluye la librería yo screen se pone numeral e incluye yo screen siempre utiliza este using namespace std entonces eso se deja eso se deja quieto y pues aquí dentro del mail se declaran unas variables pues que eso también se deja quieto entonces esto de aquí para arriba que está con incluido screen using message std using my una variable char argvv pues eso se deja quieto o sea que eso no se preocupe el programa empieza de ahí para abajo entonces aquí se declara una variable llamada no que significa número entonces la variable no que significa número vamos a declarar como un número entero y vamos a sacar y vamos a sacar un aviso entonces en lenguaje c por es que me toca hacer los programas también en lenguaje abc por no sacar un aviso tiene que ser así con que significa que el aviso entre un número cierto entonces hay una variable llamada c y llévele el número para que lo guarde entonces aquí pregunta si número división entera por 2 no tiene residuo entonces significa que es un número impar pero si el número es divisible por 2 y el residuo es igual a 0 significa que es par entonces incluso el algoritmo que está malo porque si si el número divisible por 2 si el residuo es igual a 0 aquí en dice el número hay que colocar el número es par y aquí donde dice otro número aquí dice el número impar entonces hay un programa que ustedes van a hacer van a traer en el celular porque es que algunos de ustedes se quedan que solamente tiene celular y eso sí se lo va a respetar entonces hay un programa llamado vamos a verlo acá hay un programa entonces hay un programa para que para celulares llamados coins en el cual se corren estos programas entonces aquí es lo mismo se digita todo incluido screen o síndrome de experimentes lo mismo esto en un computador pues de estos esto es constante aquí donde se incluye el sello este de ahí para arriba eso es constante acá dice entre un número miren que estoy trabajando dentro de mi celular parece que eso no es como clase de esto pero entonces aquí es lo que es entre un número entonces va a borrar acá entre un número entre un número hay que poner las comillas primero porque es que eso es un aviso si el recibo es igual a cero quiere decir que es un número par pero si el recibo es igual a cero si el recibo es diferente de cero es un número impar eso es todo entonces ustedes como hacen en el celular le dicen run y el celular compila el programa y lo corre vamos a ensayar entonces entra el número entonces aquí le va a dar que va a entrar para el número 7 el 7 es impar le doy enter entonces me debe salir que el número es impar si el número es impar y le vamos a entrar ah hizo eso este par es muy lento pero hace todo lo que es un computador grande si le ponemos un 4 decir que es par entonces le decimos run está compilando pues es lento pero funciona funciona igual que un computador ahí me espera la lentitud entonces aquí ponemos 4 enter y debe decir que el número es par puede ser que no entendieron mucho pero es como la metodología de trabajo como vamos a trabajar porque a mí me obligan que les tengo que explicar lenguajes tranquilo que les voy a explicar otros lenguajes más sencillos hasta ahí hemos terminado y y y y y y y y y